¡Suscríbete al canal! Y sobre todo de pareja, o sea, cuando tienes una relación públicamente creo que se pierden muchas cosas, todo el mundo se mete, todos opinan, todos quieren ver, saber y prefiero no hacerlo, o sea, sí, prefiero que no. Pero lo que sí me gustaría compartirles el día de hoy es un poquito de lo que he aprendido en mi vida de pareja, es bastante irónico. Pero resulta que casi todo este año estuve saliendo con una persona, las cosas no funcionaron, por X o Y, y cuando se puso feo, cuando entró en conflicto la relación, se habla por WhatsApp, se discute por WhatsApp y se corta por WhatsApp, yo le propongo que nos veamos para platicarlo y ya dejar las cosas por la paz. Y resulta que esta persona, pues, no dio la cara y de verdad está muy cabrón cómo es que alguien puede esconderse tras su celular y quedarse tranquilo, ¿no? O sea, decir, güey, pues ya cortábamos por WhatsApp, listo, no le vuelvo a dar la cara. Y entonces, de verdad, analizo y pienso en la clase de amor que te ofrecen, que te dicen tener, y dices, güey, ¿qué mierda es esta, cabrón? O sea, ¿qué mierda? ¿Qué tan creíble es que alguien te ame cuando hace este tipo de cosas? Creo que la palabra amor está muy prostituida, ya todo el mundo te dice que te ama, pero pues, güey, vean lo que hacen. Esto me deja varias reflexiones, pero entre ellas creo que esta es de las más fuertes, o sea, que digo, wow, güey, me hizo perder el tiempo, realmente me quiso, o sea, ¿qué quería? Conclusión, la gente es muy mierda, stoppers, te pueden decir que te quieren, pero no vale nada, al menos que lo demuestren. Y realmente creo que hay muy pocas personas en este mundo que demuestran las cosas. De esto que les platico ya tiene dos semanas, y por cierto, esta persona se quedó con las llaves de mi casa, y no sé por qué, no sé para qué quiere las llaves de mi casa. O sea, digo, no creo que se pretenda meter, entonces, pues ni para eso me dio la cara. En fin, sinceramente no entiendo por qué tantas mentiras, por qué tanto engaño, por qué tan pocos huevos tienen las personas. Pero bueno, se supone que cada quien está con quien quiere merecer, y yo no merezco eso. Así que, stoppers, si ustedes están en la misma situación que yo, pues ánimo, creo que no hay que abrirle las puertas de nuestra vida tan sencillo a las personas, porque pues muchos no lo valen. Hasta a ella le dijeron que la querían, y no la querían. Ay, mi ñeña. Les cuento que Suki está aquí separada de todos, porque anda muy mal a copa con los demás perros. Entonces, pues, cada quien está en un lugar distinto. Estiwi está con mi mamá, Teodoro está con Daniela, y bueno, pues aquí está esta princesa, que tiene frío. Ay, si hace mucho frío, mi rey, no está temblando. Me caga el frío a mí también. No hay nada mejor que curar las penas. El chocolate. A ti te debería valorar más que a nada.